La llegada es 22, 23, 24 y 25 de julio. Y para anunciarles que ahora estamos anotando los turnos que se hacen en estos días, ya comenzado ayer, de 14 a 16, en Eva Perón al 82. Ahí estamos, de 14 a 16 horas. Así que tenemos que hacer muchas mamografías, ya que viene el mamógrafo y también cumplir con ellos, que hacen tantos kilómetros, y nosotras, con nuestra institución, porque todo esto es prevención, aprovechar esto que es gratuito y es bueno que nosotras tomamos conciencia a partir de los 40 a los 65 años, que esto es muy útil. Por suerte, tenemos la colaboración del hospital de nuestra ciudad, que se van a ocupar de anotar durante la mañana a todas las mujeres que se acerquen, porque tenemos que aprovechar el tiempo. Cada 15 minutos se va a hacer una mamografía y tenemos que lograr 180 mamografías. Aparte de eso, queremos que esto llegue también a las colonias, a los pueblos vecinos, porque no es solamente para morteros, es para toda la región. Así que debemos aprovechar esto porque son instrumentos de última generación, va a ser unas mamografías espectaculares, así que queremos cumplir. Esto es gratuito, es una buena cantidad de mamografías que van a estar disponibles, y esto refleja una vez más que la acción mancomunada del Estado, con otras instituciones, del rótulo que podamos ponerle, las acciones conjuntas siempre son mucho más valiosas y tienen un destino y un final mucho más exitoso que las acciones independientes. Por eso nosotros celebramos este tipo de encuentros con LARSEC, en este caso con ustedes, e invitamos, digamos, para promover este tipo de acciones que en última instancia benefician, en este caso, a los vecinos. Sería gratuita para todas aquellas mujeres, a partir de los 40 años, pero si hay mujeres que están en los 39 años, que están por cumplir 40, o que tienen algún antecedente de algún familiar o de alguien con cáncer de mama, que consulten en el hospital, que me consulten a mí o al otro ginecólogo que estamos en el hospital, para ver si con el pedido médico se puede también hacer. Porque hay personas que no llegan a los 40 años, pero tienen antecedentes de familiares y ahí ya tendría que ser a partir de los 35 la primera mamografía. Es un estudio simple, rápido, por eso ahí dijeron, cada 15 minutos, o sea, es un estudio rápido, simple, es inocuo, o sea, no se hace nada, no tiene invasión hacia la mama y altamente, el diagnóstico es alto. O sea, se puede hacer diagnósticos altos.